Está con nosotros el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Estimado alcalde, el papel de las administraciones y en concreto el del Ayuntamiento de Málaga está siendo fundamental en los últimos años para el crecimiento de la ciudad. ¿Qué medidas se están llevando a cabo en la actualidad y se van a llevar en el futuro? Me he encantado de contestar estas preguntas porque a través de estas respuestas sé que llevo a mucha gente, los clientes de Sábio, que son muchos e importantes. Importante para nosotros porque nos importa que Málaga tenga esa visibilidad de una ciudad atractiva para invertir en ella. Málaga tiene unos dosieros preparados desde la Agencia del Urbanismo que demuestra con suelo ya terminado toda su tramitación para construir miles de viviendas. En total, ahí para 73.000 viviendas viene verdad que hay parte del suelo que no tiene finalizado su tramitación, pero parte ya para más de 20.000. Hay bastante, hay bastante sobrado. Nos interesa mucho vivienda en alquiler, viviendas en alquiler, que es una demanda clara. Bueno, para oficinas, zonas donde después de oficinas tenemos suelo capaz de acoger un millón de metros cuadrados de oficinas. Realmente es importante cuando queremos justamente que aquí puedan venir empresas buscando la calidad de vida que Málaga ofrece y el prestigio de estar en una ciudad tan completa en oferta cultural y en oferta de equipamientos, de colegios, etc. Para hoteles tenemos suelo como para 500.000 metros cuadrados de hoteles, que evidentemente ahora estamos en una cierta crisis turística, pero eso es muy temporal. Los hoteles en Málaga son necesarios. Siempre lo hemos notado, hay una cierta tensión de precios y dificultades para que los congresos desarrollaran bien su capacidad de atracción. Por lo tanto, necesitamos más hoteles clarísimamente. Y en logística, un espacio tan importante, toda la costa mediterránea, la costa del sol, etc., y parte de Andalucía, necesitamos acciones de logística. Y hay como unos 11 millones de metros cuadrados de suelo con vocación logística a nuestro plan general de organización urbana. Por lo tanto, eso añadido con la agilidad que la gerencia está teniendo y con los atractivos, antes comentaba, de Málaga, es evidente que somos una ciudad de referencia para invertir en ella. Desde el punto de vista inmobiliario, desde el punto de vista de empresas en general. Ahora que el trabajo está en boga, ¿tiene Málaga una oportunidad para convertirse en un referente europeo para vivir y trabajar? Yo veo que hay dos planos ahí, clarísimamente. Uno, las empresas del sector tecnológico que están en Málaga se han desenvuelto muy bien en esta etapa del estado de alarma porque el teletrabajo para ello no tiene ningún problema y han seguido creciendo el empleo. Por lo tanto, tenemos ahí potencialidad, clarísimamente. Porque además, todo lo que sea poder ofrecer, vivir en un espacio de tanta calidad de vida como Málaga y un costo de vida tan inferior a otras zonas de España o de Europa que puedan competir con Málaga, yo creo que es claro que podemos ganar en esa competencia. Y luego está otro aspecto complementario. Ha conocido algún ingeniero de una empresa multinacional, en este caso es Google, que estaba en Dublín, en Irlanda, y que la empresa le ha autorizado a trabajar desde Málaga, a teletrabajar desde Málaga, a hacer exactamente lo mismo, mismo sueldo, pero a él le interesa Málaga y ha conseguido que la empresa le apruebe eso. Bueno, yo no digo que se tenga que pasar con miles y miles de ingenieros de otras empresas también, europeas, multinacionales, que están en América, pero puede ese fenómeno extenderse también. Bien es verdad que nos importa la presencia empresarial también, no solamente de las personas físicas, de los especialistas, de los ingenieros, pero la suma de ambas cosas, al final, es fruto de esa calidad que antes me refería, de esos colegios internacionales, de esa temperatura espléndida, de la oferta de restauración, de la amabilidad de la gente de Málaga, que acoja a los que vienen de fuera como si hubieran nacido aquí, como si hubieran sido siempre de aquí, de la oferta cultural potente, hace poco presentamos, la presentaba el maestro director nuevo de la Orquesta Filarmónica de Málaga, la oferta musical de Málaga, muy potente, la de la temporada 2021, y así podríamos pasar revista a lo que Málaga ofrece a los que viven en ella o eligen vivir aquí. Por eso nosotros tratamos de atraer talento, esa es la clave, retener talento propio y atraer talento, esa debe ser la estrategia de Málaga, y ahí no cabe duda que el teletrabajo y su desarrollo nos ayudan mucho.